Bien, buen día mis niños. Vamos a trabajar el área de comunicación con el tema de leemos palabras y oraciones con la consonante P. Bien, seguimos entonces. Vamos a ir formando palabras y vamos a leer mis pequeños, ¿sí? A ver, ¿quién salió? A, pi, o. Hemos unido ahí vocales con sílabas. ¿Qué palabra hemos formado? A, pi, o. Apio. Hemos formado la palabra apio. Siguiente. ¿Quién salió? Pu y la sílaba ma. Tenemos dos sílabas, la pu y la ma. La unimos y formó la palabra puma. Quiero que también lo hagas en casita, de nuevo. ¿Qué dice la primera? A, pi, o. Todo junto apio. Siguiente. Pu, ma. ¿Verdad? Pu, ma. Juntamos, pu, ma. Siguiente. Vemos, pa, pa. Dos sílabas unidas forman la palabra pa, pa. ¿Sí? Lo mismo que estoy haciendo yo en... También hazlo tú en casita, mi peque. Vamos a ir leyendo cada sílaba que está saliendo. Por ejemplo, ¿quién salió? La sílaba ma. ¿Sí? ¿Cuál salió? Ma. Ma. ¿Quién salió? Ahora salió la pa. Tengo la sílaba ma. Tengo la sílaba ma y la sílaba pa. Si yo las uno, formo la palabra ma, pa. Correcto. Mapa. Bien. Sigamos entonces. La primera imagen o la primera palabra formada fue pa, 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 pa. Y la segunda fue ma, pa. Juntamos ma, pa. ¿Sí? Vayan practicando en casa, por favor. A ver, sigamos. ¿Quién salió? La sílaba mi. ¿Verdad? ¿Quién sale? Pa. Pi. Formamos, mira, ve. Mi, pa, pi. ¿Qué más? Me, u, pa. Hemos combinado entre vocales y sílabas. Hemos formado una oración. Recuerda que al formar una oración siempre inicia con una mayúscula y termina con un punto. Bien. Nuestra oración dice. Mi, pa, pi, me, u, pa. A ver, también lee tú también en casita. Mi, pa, pi, me, u, pa. Correcto. Salió mi, pa, pi, me, u, pa. Bien. Bien. Seguimos. ¿Quién sale? La sílaba pe. Otra sílaba pe. ¿Qué formó? Pepe. Pepe. ¿Y quién salió? Un conector. ¿Cuál es? La i. Pepe, i, ma, ma. La oración que formé dice Pepe, i, ma, ma. Muy bien. Y salió la imagen de Pepito y su mamá. Pepe y ma, ma. ¿Quién sale? A ver. Mi, lee también en casita. Pa, pa, mi, pa, pa. Pepe, mi, pa, pa, pepe. Bien. Hemos formado. Mira. Mi, pa, pa, pepe, me, a, ma. Formamos una oración. Mi, pa, pa, pepe, me, a, ma. Leer también tú en casita. Mi, pa, pa, pepe, me, a, ma. Formé la oración. Muy bien. Continuamos. A, mo, amo, amo. A, ma, ma. Amo, a, ma, ma. Y, pa, pa. Formé una oración. Dice, amo a mamá y papá. Muy bien, mi oración es amo a mamá y papá. Recuerda que la oración inicia con mayúscula y termina en punto. Observamos ahí la imagen. Amo a mamá y papá. Continuamos. Salió la sílaba pi. Po. Pipo. ¿Correcto? Pipo. Mi. Ma. Pipo. Mi. Ma. A. Mi. Mi. Ah, formé la oración. Vamos, en casita también repítela. Pipo. Mi. Ma. A. Mi. Mi. Ahora de corrido. Completito. ¿Qué dice? Pipo. Mi. Ma. A. Mi. Mi. Muy bien. Ahí salió Pipo. Que mi. Ma. Mi. Mi. Recuerda siempre que las oraciones inician con mayúscula y terminan en punto. Y que también los nombres siempre son con mayúscula. Continuamos. ¿Qué observamos? ¿Qué sílaba? Mi. Pa. Pi. ¿Qué dirá? Mi papi. I. Salió el conector. I. Pe. Pa. Mi papi y pepa. Bien. Bien. La oración es mi papi y pepa. Salió la imagen. Muy bien. Mi papi y pepa. Continuamos. Aquí salió mi papi. Mi papi. Me. Mi. Ma. Bien. Bien. Varias sílabas hemos juntado y hemos formado oración. ¿Verdad? ¿Cuál es la oración? Mi. Pa. Pi. Me. Mi. Ma. Mi papi me. Mi. Ma. Muy bien. Esa es la oración. Mi papi me. Mi. Ma. Ahí estamos viendo a papito que está mimando. Mi papi me. Mi. Ma. Correcto. A ver. ¿Qué salió? La vocal. U. ¿Verdad? Quisiera ver. Vamos a ir mirando. Pa. Dice. U. Pa. U. Pa. Formó la palabra. U. Pa. A ver. Siguiente. U. Otra. U. ¿Verdad? U. ¿Y qué sílaba? Pa. Dice. U. Pa. U. Pa. U. Pa. U. Pa. ¿Verdad? Hay dos palabras que dicen. U. Pa. U. Pa. Bien. ¿Qué seguirá? Mi. Pa. Pa. Mi. Papá. Me. A. Ma. Mi. Papá. Me. Ama. Bien. A ver. Vamos a decirle toda la oración. En la parte de arriba dice. U. Pa. U. Pa. Mi. Pa. Pa. Me. Ama. A ver. Tú también en casita otra vez. U. Pa. U. Pa. Mi. Pa. Pa. Me. Ama. Muy bien. La niña está muy feliz porque su papá la ama. La ama. Dice. U. Pa. U. Pa. Mi. Pa. Mi. Pa. Me. Ama. Seguimos. Entonces. ¿Qué dirá? ¿Qué vocal? E. Sílaba. Ma. E. Ma. A. Ma. E. Ma. Ama. A. Pa. Pi. Mi oración es. E. Ma. Ama. A. Pa. Pi. Ahora de corrido. Vamos en casita también tú. Vamos niño. Vamos niña. Vamos peques. A ver. Dice. E. Ma. Ama. A. Pa. Pi. Corrido. E. Ma. Ama. A. Pa. Pi. Muy bien. Ahí está Ema que ama a su papi. Ema ama a papi. Bien. Ahora de haber trabajado las palabras y oraciones con las consonantes M y P que ya hemos trabajado porque recuerda que al unirnos podemos formar palabras y oraciones. ¿Qué voy a hacer aquí? En la primera hoja de trabajo voy a recortar las palabritas o los letreritos que tengo al pie de página y la voy a ubicar según corresponda. ¿Sí? Pollito o pollo inicia con la po. La recorto y voy a ubicarlo. Igual con la piña, pulpo, puma, perro, ¿verdad? Papá, pez, pomo, así cada uno de ellas y las vas a ubicar. Y recuerda que siempre tienes que colorear la imagen. ¿Sí? Seguimos. Bien. La siguiente hoja de trabajo. ¿Qué vamos a hacer? Dice. Empieza por la inicial, por el primer, por la primera sílaba. ¿Qué observamos? En el primer dibujito. Piano, ¿verdad? Es un piano y tengo hacia mi lado derecho los recuadros con las sílabas pa, pe, pi, po, pu. Si el dibujo dice que es un piano, entonces voy a ir hacia la sílaba pi. La voy a delinear, la voy a encerrar, ¿verdad? Siguiente dibujo, paloma. Entonces voy a buscar la sílaba pa. Igual con pera, con policía, con pieza, ¿verdad? Y en la parte de abajo vamos a hacer terminal. La sílaba que va a terminar. Por ejemplo, champú. Ya no estamos en la inicial, recuerda, ahora estamos en la final. Champú termina en pu. Entonces voy a encerrar y voy a delinear la sílaba pu. Así voy a hacer cada uno de ellos, como sapo, lupa, pipí, pepa. Y voy a encerrar la sílaba final, la que termina la palabra. ¿Ok? Bien. Siguiente hojita de trabajo. Dice. Escribe la sílaba que falta. Tú ya la sabes. Recuerda. Pato, inicia con pa, pelota con pe, pino, copa, pulpo. Escribe la sílaba que falta y coloreas los dibujos. ¿Sí? Bien. Siguiente hojita de trabajo. Como tú ya sabes trabajar la M y la P y sabes juntar las sílabas, ¿verdad? La M y la P vas a escribir el nombre de cada dibujo. Por ejemplo, tenemos puma, pipa, pepa, mapa, pomo, pie. Tú coges tu lapicito y escribes tú solito la palabra. ¿Sí? Escribes el nombre de cada dibujito. Bien. Siguiente hojita de trabajo. Es la hojita y la ficha de lectura. ¿Sí? Vas a ir leyendo mi pequeño cada palabrita, cada oración. ¿Sí? Para que después yo pueda saber que tú estás leyendo ya con las dos sílabas. ¿Sí? Vas a escribir, vas a leer papá, pepe, papo, pe, pupi, mi momia, me aupa, pepe y mami. Vas a ir repasando la lectura con la P y la M, que ya formamos palabras y oraciones. ¿Sí? Bien. Ya terminamos de trabajar la consonante P. Ahora realizarás la tareita. Recuerda trabajar las hojas de aplicación ya explicadas en clase y mandar tu trabajo terminado. ¿Ok? Muy bien, mis pequeños. Muy bien, mis niños. Sigan repasando, por favor, su ficha de lectura. Sí. Nos vemos la próxima clase. Eso fue todo por el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.